Adiós amor, adiós, se va el tren, Dios me ha llamado, No volveré, iluminaré tu caminar, oscilando en tu inmensa oscuridad, Sé que guardarás una rosa marchita, dentro del libro aquel que aún está inconcluso de leer, En el pasadiscos, giran, giran mis poesías, giran, bailan las melodías que yo por ti os haga describir. Bien las manecillas, de mi reloj, están detenidas, mi alma no, Robaste ladrona, todo mi amor, diste de intercambio, tu corazón. Mmm... 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 Ahora si pudiera volver atrás, Justo se elegiría volverla a amar, Y diga usted que haría en su lugar, Estoy más que seguro que haría igual, Robaría de nuevo mi corazón, Sé que guardarás una rosa marchita, Dentro del libro aquel, Que aún está inconcluso de leer, En el pasadiscos, Giran, giran mis poesías, Giran, bailan las melodías, Que yo por ti osara escribir, Escribir, Que yo por ti osara escribir.